Hola, soy Alan Alduzin y estas son las últimas noticias. Vamos a hablar acerca del ataque israelí contra Irán. Esta operación la han llamado el gobierno y las fuerzas de defensa de Israel como días de arrepentimiento. Así le nombraron a este ataque coordinado de aviones, drones, misiles en contra de Irán días de arrepentimiento. Las fuerzas de defensa de Israel se lograron, dicen, los objetivos del ataque. Irán, por otro lado, dice que se produjeron daños limitados en un pequeño número de bases militares. Y lo vamos a ver más adelante cómo Irán siempre ha minimizado todos los ataques, históricamente hablando de Israel en contra de Irán o de otras naciones en contra de Irán. Por primera vez, Israel lanzó un ataque extenso dentro de Irán. Fíjense lo que dije, dentro de Irán, porque Irán está diciendo que nunca ocuparon y nunca volaron los aviones israelíes sobre territorio iraní. Asumiendo toda la responsabilidad pública y anunciando el ataque en tiempo real al comienzo de la operación. Según fuentes extranjeras, 20 objetivos militares fueron atacados en todo Irán. En una oleada, en tres oleadas, entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana, hora local de Israel. Y estas fuentes informan que no se atacó ningún objetivo nuclear, energético u económico. El portavoz de las FDI declaró que las instalaciones de producción de misiles, los conjuntos de misiles tierra-aire y las capacidades aéreas adicionales fueron atacadas para contrarrestar los intentos de Irán de limitar la libertad de operación aérea de Israel dentro del territorio iraní. El portavoz enfatizó que los objetivos de la operación se lograron todos. Y lo que es más importante, que todos los aviones regresaron a Israel sanos y salvos. Ni un avión fue derribado. Antes del ataque, fuentes de la oposición siria, escuche bien esta noticia, informaron que los aviones israelíes atacaron los sistemas de radar que se llaman Tel Al-Kalib. Calib, Tel Al-Kalib, en el sureste de Suwaida, que es el sur de Siria y el 19º Batallón de Defensa Aérea Siria en Homs, en el centro de Siria. El Ministerio de Defensa de Siria confirmó los ataques en el sur y el centro de Siria y es probable que las Fuerzas de Defensa de Israel tuvieron como objetivo facilitar el movimiento de sus aviones hacia y desde Irán, desactivando los sistemas de defensa aérea sirios. Antes de que los aviones llegaran a Irán, lo que se pusieron como objetivo atacar en Irán, los objetivos, ellos antes atacaron sistemas de defensa aéreos de Siria para que los aviones pudieran pasar sin ningún problema y sin ningún peligro. Aparecieron muchas imágenes en las redes sociales, especialmente mostrando los acontecimientos en los cielos de Terán y todos vimos estas imágenes y las han visto en mi Telegram. Sabe usted que en mi Telegram tengo mi noticiero y todo lo que yo estoy hablando y todas las noticias de Israel y del Medio Oriente y algunas cosas de Ucrania y de Rusia las estoy subiendo a cada hora, a cada momento, los siete días a la semana. Siga mi canal de Telegram. Estos acontecimientos que se vieron en las redes, los informes y las imágenes de otros lugares atacados en todo Irán sugirieron que los sistemas de defensa aérea de Irán estaban participando activamente, particularmente alrededor de Terán. Ahora, el portavoz de la Fuerza de Defensa Aérea de Irán informó que los ataques israelíes se dirigieron a bases militares en tres provincias, Terán, Gestán e Ilam. Y según esta fuente, el sistema de defensa aérea logró hacer frente a la mayoría de los ataques, causando solo daños limitados a las bases militares en esta zona que todavía están bajo evaluación. Un punto interesante es que Irán siempre está haciendo importantes esfuerzos para minimizar el impacto del ataque israelí. Y es por eso que ellos dicen, y según las fuentes de Irán, que causó daños muy limitados a las bases aéreas. Ellos siempre se esforzarán para minimizar todo ataque. La agencia de noticias iraní, Taznim, afiliada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que son sus siglas C-G-R-I, que los informes sobre 20 objetivos atacados eran exagerados, así dijeron, y formaban parte de una guerra psicológica destinada a inflar la importancia de la operación. Así que están minimizando y dicen que están solamente inflando los ataques que se produjeron en territorio iraní. También desmintió los informes porque Israel declara que fueron 100 aviones los que participaron en contra de Irán. Y ellos desmienten Irán diciendo que no fueron 100 aviones israelí. Tampoco dicen la cantidad que ellos supuestamente si los contaron. ¿Cómo pueden saber que no eran 100 aviones? Taznim destacó que el ataque se llevó a cabo desde fuera del espacio aéreo iraní y que no alcanzó ninguna base de las C-G-R-I. Y pues bueno, nosotros podemos entonces ver que los medios iraníes publicaron rápidamente esta mañana imágenes que mostraban que todo estaba normal. Muchos videos salieron a las redes sociales mostrando la gente haciendo yoga, la gente haciendo ejercicio, en los parques, todo como siempre, cielos despejados sobre Terán, una vida normal en las ciudades de Irán, incluida Terán. Y destacaron que los vuelos civiles estaban operando con normalidad y que los aeropuertos estaban en pleno funcionamiento. Irán se esforzó por sacar puros videos y mostrarlos al mundo que nada había pasado, que todo estaba muy bien. Y ahora, por experiencia pasada, los iraníes suelen restar importancia al daño que sufren, ya que la imagen para ellos y su reputación son sumamente importantes en casi todos los ataques. En suelo iraní, en los últimos años, la respuesta siempre oficial de Irán ha sido engañosa o inconsistente. Es plausible que, como afirman las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, se lograron, dicen, los objetivos del ataque israelí, contrariamente a las declaraciones iraní. Israel demuestra que se lograron los objetivos. Irán está diciendo que no pasó nada. Ahora, los esfuerzos de Irán por minimizar la importancia del ataque pueden sugerir que están considerando contener el incidente. Esto se ve respaldado por un anuncio de Estados Unidos que exige que Irán se abstenga de tomar represalias con la promesa de defender a Israel si Irán decide responder. Y quiero mencionar, enfatizar otros puntos notables. El primero, el número uno. El portavoz de las FDI señaló que, después del ataque, Israel ahora tiene mayor libertad de operación en el espacio aéreo iraní. Este es el primer objetivo que se logró. Israel quería despejar a las fuerzas y las defensas iraníes en el suelo iraní, porque estoy seguro que esta es la preparación para otro ataque. Así que liberaron el espacio aéreo iraní. ¿Podría, pregunto, el ataque de ayer ser una fase preliminar hacia una futura operación? Dado que los sistemas de defensa aérea pueden reemplazarse, el impacto de este ataque puede tener una vida útil o relativamente corta, porque ellos pueden volver a rearmarse, a arreglar sus sistemas de defensa y podría ser una táctica para disuadir la represalia iraní. En segundo lugar, 2. Israel tuvo la oportunidad de atacar instalaciones nucleares, pero, como parece, bueno, ya sabemos todos, no lo hizo. Y esta decisión contrasta con las declaraciones israelíes sobre la eliminación de las amenazas existenciales del programa nuclear de Irán. 3. Los medios israelíes informaron, citando a fuentes gubernamentales, que el reciente ataque de Hezbollah a la residencia del primer ministro Netanyahu sabemos que fue atacada la residencia del primer ministro Netanyahu a través de un dron lanzándose sobre la casa del primer ministro de Israel en Cesárea. Dice que influyó en las decisiones de Israel sobre los objetivos en Irán. Anoche hubo informes iraníes no oficiales de sistemas de defensa aérea activados sobre la residencia del líder supremo de Irán. Y esto significa que cuando Israel atacó a Irán, los sistemas de defensa aérea sobre la residencia del líder supremo de Irán se activaron. Posiblemente un posible ataque que se vio inminente en contra de Qumayni. Y será interesante ver si surgen más informes acerca de lo que yo les estoy compartiendo. En cuarto lugar, número cuatro, los informes iraníes indicaron múltiples drones también y vehículos aéreos no tripulados en los cielos iraníes, poniendo a prueba las defensas aéreas de Irán. Ahora, la pregunta es cómo llegaron los drones a Teherán. ¿Fueron lanzados dentro de Irán? ¿Como ocurrió antes cuando asesinaron a Ismael Janilla? ¿Fueron llevados por uno de los aviones de Israel o volaron toda la distancia de forma independiente? En quinto lugar, la operación fue denominada Días de Arrepentimiento. Así se nombró la operación en Israel. Lo que sugiere que el ataque fue planeado inicialmente a principios de este mes de octubre y fue pospuesto. Y una última cosa importante a tener en cuenta. Los iraníes probablemente seguirán minimizando el impacto del ataque, pero parte de la magnitud de los daños pronto se aclarará a través de imágenes satelitales. Sin embargo, queda una pregunta central que yo me hago. ¿Qué va a pasar con las instalaciones nucleares de Irán? El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, declaró lo siguiente. Hace poco, nuestros aviones regresaron sanos y salvos tras atacar objetivos militares en Irán. Y esto fue en respuesta a los ataques de Irán contra el Estado de Israel en los últimos meses. El ataque de represalia se ha completado y se han logrado sus objetivos. Siguiendo las directivas del escalón político, llevamos acá a cabo, dice el contraalmirante, ataques precisos y selectivos contra objetivos en diferentes zonas de Irán. Dice también este contraalmirante israelí, estos ataques incluían instalaciones de fabricación de misiles utilizados por Irán en sus ataques contra el Estado de Israel durante el año pasado. Y al parecer fueron seriamente dañados, amigos, los misiles utilizados por Irán o los que quieren utilizar en contra de Israel y que se han utilizado en el pasado. Y al mismo tiempo, dice el contraalmirante, y cito, atacamos los conjuntos de misiles tierra-aire de Irán y las capacidades aéreas iraníes que tenían por objeto restringir la libertad de operación aérea de Israel en Irán. En otras palabras, los conjuntos de misiles tierra-aire de Irán han sido disminuidas en este último ataque de Israel en contra de Irán, restringiendo la libertad de operación aérea de Israel en Irán. Israel ahora tiene una libertad de operación más amplia en Irán. Irán atacó a Israel dos veces, incluso en lugares que ponían en peligro a los civiles, y está pagando el precio por ello, y está haciendo que la guerra sufra otra escalada más grande. Estamos centrados en nuestros objetivos de guerra en la franja de Gaza y en el Líbano, dice el contraalmirante, y vuelve a citar, y dice, es Irán el que sigue presionando para una escalada regional más amplia. Este es un mensaje claro. Aquellos que amenacen al Estado de Israel, dice, y cito, pagarán un alto precio. También dice, cito, estamos llevando a cabo una evaluación continua de la situación y, en esta etapa, no hay cambios en las directrices del Comando del Frente Interior. Se les pide que continúen siguiendo y escuchando las directrices del Comando del Frente Interior, como lo han hecho durante toda la guerra. Las fuerzas de defensa de Israel están en máxima preparación, tanto ofensiva como defensivamente. Hoy dicen, y cito, al contraalmirante de las Fuerzas de Defensa de Israel, hemos demostrado una vez más nuestra capacidad de atacar en cualquier lugar que elijamos, en cualquier momento que elijamos, las FDI están haciendo y harán todo lo necesario para proteger a los ciudadanos de Israel. Israel esperaba que Irán se sintiera obligado a responder. Ahora que la mayoría de sus sistemas de defensa han sido neutralizados, finalmente Israel podrá atacar el verdadero objetivo, algo que antes no podían hacer debido a la actual administración de la Casa Blanca. Cualquiera que tenga, amigos, un conocimiento básico de la guerra, puede ver que el ataque de ayer en la noche fue simplemente un preludio de una operación más importante. Estén pendientes porque estamos comunicando con ustedes las últimas y más recientes noticias provenientes de Israel, del Medio Oriente y de sus alrededores. Si quiere estar usted bien informado, no caer en las fake news, tantas fake news. Hay gente que me dice, Irán está bombardeando Israel, todo Israel está destruido, puras mentiras, mentiras y mentiras. Israel no va a prevalecer, no será destruido. Israel sigue siendo el foco profético de Dios en su palabra. Yo les animo a que vean mis noticias en Telegram, bajen la aplicación gratuita y usted vea todos los días en mi canal, se una a mi Telegram y no deje de estar enterado. Nos vemos en la siguiente noticia. Gracias. Gracias. Gracias.